Música Les quiero hablar un poquito sobre el gallito de engorde, ¿no? Como están viendo, es nuestro único gallo de engorde que tenemos acá El que está allá, esta que es una gallina, hay que enfocarnos en este gallo, ¿no? Por lo general, este gallito está pesando bien Ya va a cumplir tres meses el 14 de abril, ¿no? Todavía falta bastante, creo que más de 15 días para que cumpla tres meses, ¿no? Y hasta el momento no se le escucha nada a él que va a cantar, ni intento de cantos Pero se le entiende porque es tiernito Por otra parte, es muy difícil que este gallo llegue a los seis meses siendo alimentado bien Debido a que su peso le puede ganar a su patita Aparte, este gallito que ustedes están viendo Está pesando prácticamente alrededor de 2,8 kilos Y hay algo que me hago cuenta Es que los gallos de engorde empluman más lentos que las gallinas Estas gallinitas que ustedes están viendo también de engorde Han emplumado más rápido que el gallito, ¿no? Y eso que el gallo es de la misma edad, del mismo tiempo de vida Del mismo día de nacido Para ser exactos Y ya el gallito, aquí les quiero decir que este gallito ya tiene dueño, ¿no? Ya el sábado va a venir su dueño, se le va a recoger Y lo vamos a vender No sabemos el precio a que le vamos a vender Aún estamos viendo Pero ya para ser más exactos vamos a ir pesarlo, ¿no? Vamos hoy día tarde o más tarde de mañana Vamos a ir a la tienda Y vamos a ver con cuántos kilos está De acuerdo a eso Ya vamos a sacar más o menos nuestra cuenta Para vender al gallito que están viendo allá Y amigos, el gallo de engorde también es tranquilo A diferencia de los gallos criollos Los criollos son más terribles, ¿no? El gallo de engorde Las gallinas de engorde Solo se dedican a comer Sentarse allí Tomar un poco de sol Nada más, amigos Luego no fastidia Es súper tranquilo Es súper tranquilo, ¿no? Se dejan cariñar, fíjense Se dejan tocar Y aparte es bastante llamativo Porque es puro blanquito Puro blanquito Fíjense el tamaño de sus patas Las patas también lo tienen enorme, amigos Es más grueso que cualquier tipo de gallina Para esta edad, ¿no? Que recién tiene dos meses y medio Prácticamente Así es, amigos Vamos a dejarle tranquilo al gallo Y ya no Vamos a darle de comer a los pollitos también Así que les quería mostrar al gallito Que aún no canta Dos meses y medio aproximadamente Vida Y no se olviden de suscribirse Y apoyarnos como anuncio Nos vemos en un próximo video Chau, chau